1, 2, 1, 2, 3 De su imaginación, mi guiña es una nave Volando con las aves, de su imaginación Sin ninguna razón, sin destino ni canes Llevo su corazón en el cielo, sin ninguna razón Por eso no la abuso en el suelo Ella está con su amor en pleno velo Viajando por el cielo de la vida Dejo de la verdad y las estúpidas mentiras Imaginando buenas Mirando desde arriba Imaginando buenas Yo no lo sé, mi niña sabe Yo no lo sé, mi niña sabe Volando en un avión Asustando a las aves Mi niña con sus naves Que vea confusión El maldito mundo Cambió de ritmo al mundo Y en menos de un segundo Y en menos de un segundo Voló mi corazón Por eso no me buscan en el suelo Estoy con esa y estoy en pleno vuelo Viajando por el cielo de la vida Dejo de la verdad y las estúpidas mentiras Imaginando buenas Mirando desde arriba Imaginando buenas Yo no lo sé, mi niña sabe Otros muchos se subieron a las ramas Altas, claras y morenas A buscar la fina buena del amor Por amor Yo no lo sé, mi niña sabe 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!